Hey mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como el Mudo Bubú. Y esto es El Compló. Señores, no me aplaudan ahora, no me aplaudan ahora. Señores, hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos una leyenda del género urbano. No quiero hablar mucho para que sea mi amigo quien presente esa leyenda. Con nosotros, nada más y nada menos que Heriberto Tejeda. Bienvenido. Bien, mi gente, bien. Para mí es un placer tenerlo aquí en El Compló. Esto es El Compló. Gracias, brother, gracias. Mi hermano, a mí me encanta tenerlo aquí en El Compló porque usted es parte de lo que es la historia de cómo inicia el rap dominicano. O sea, parte de la historia, porque la historia es bien amplia, pero tú formas parte de esos inicios de atrás, de allá atrás, de cuando Tozicrow y esa gente armaron su primer grupo. Así es. Tú formas parte, tú eres parte fundamental de ese clan. De la segunda etapa del movimiento. Porque la primera fue Itogami, esa gente. Pero la primera contó Tozicrow. Exacto. La segunda, pero la primera contó Tozicrow. Pero la segunda del movimiento urbano. No, yo creo que era la tercera. La tercera, sí. Siendo honesto, yo creo que era la tercera. Ok. Porque yo me acuerdo cuando yo era chiquitico ahí en Lomina, en la Diego Colón, por ahí, que cuando se armaban la huelga en el Liceo Ramón Emilio, a mí no me dejaban salir de mi casa. Y ya yo escuchaba acá por un rato. Te pones gozada. Mejor que el cine, el Kike, ya par. Que mi memoria recuerde, esa fue la primera. El primer movimiento de rap. El hit-top. Sí, dominicano. Más adelante, entonces después hubo otro movimiento con... El proyecto. Junior, Círculo de la Muerte. Junior Rap. Junior Rap. Círculo de la Muerte a la X en la charla. Y estaba Campamento Revolucionario. Nosotros llegamos a ser fanáticos de ellos. Ok. Y entonces luego, nosotros comenzamos a... Nos metemos con un grupo, pero no tenemos sonido, no estamos en emisoras. Ya Campamento sonaba en el programa de Charlie Valen, de KQ, o de Super Q. El programa de radio. El programa de radio. Y luego nosotros empezamos con nuestro grupo. No podemos decir que fue mucha la diferencia entre el lanzamiento de ellos y de nosotros. Pero ellos sí tenían un sonido que nosotros no teníamos. Y nosotros, en algún momento, yo, no te puedo hablar del grupo entero, me hubiese gustado ser como ellos. O sea, ellos se conocían. Ellos se conocían. Ellos estaban empezando. Iban, exactamente, iban a fiestas. Entonces, vamos a decir que eran el dos y medio, o el tres, porque ellos estaban primero. Exacto. Entonces, formamos ese grupo. Tossie Crowe, Parker Luther King, Jim Magnum, Danny Punto Rojo, uno que le dicen en el Vaticano, otro que le dicen en CA, y un servidor que me hacía llamada DJQ cuando decían. DJQ. 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 Si mal no me equivoco, eso fue en el 98. 98, 97, 97, 98, 99. Por ahí está. Exactamente. ¿Qué edad tenía Heriberto en ese tiempo? DJQ. Como 15 años, por ahí, o 14, 13, algo así. Era, jame ver, 81, al 91 son 10, al 98 eran 17 años. Tú sabes que en esos grupos de antes, no solamente era el rap. Ellos eran el hip-hop completo y lo hacían de todo tipo, de todas formas. Habían, en los grupos de antes, habían dos que rapeaban, habían dos bailarines, habían hasta que pintaban y habían DJ. Grafitero, grafitero, grafitero. Exacto. Tossie Crowe, Dale Punto Rojo, ellos bailaban break. Ya tú sabes. O intentaban bailar. Intentaban bailar. Intentaban. Grafiteaban y cantaban. Ah, no, y dan amor que si pollo. Ellos eran completos. Eso viene siendo, eso viene siendo como, si nos vamos a hip-hop, eso viene siendo como los elementos, como los cinco elementos que representan el hip-hop. Los grupos de ese tiempo. Los grupos tenían que cumplir con los cinco elementos. Había otro grupo también, que se llamaba La Silla, de DJ Boyo, que en ese grupo sí se daba, que había uno que era DJ que cantaba Romántico, que se llamaba, wow, discúlpeme que hace mucho tiempo, pero había uno que se llamaba Chombo Panabla, que todavía está por ahí. Ah, Chombo, Chombo Anderlata, en la pared. Hace unos años. Hace mucho. Estaba Baraka. Yo creo que... Pero Baraka es el de ahora. Baraka es... El que está con Chaudo. El que está con Chaudo. Sí, el que está con Chaudo. Estaba Baraka, estaba Chaudo. Uno se llama Julio, que es doctor, ¿te acuerdas? Sí, claro. No recuerdo, Zeta Fes, creo que se llamaba su nombre típico. Chaudo entró después, porque era más jovencito. Entró un poquito después. Y... Estaba Ale, Ale. El Führer. No, Ale era el core de nosotros, no de la CIA. No de la CIA, ok. Del core de nosotros. Pero Ale era más... Uno del... 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 Delguero, del grupo, pero no... No se motivaba a rapear. No se motivaba. No se motivaba a rapear, pero era así del grupo. Entonces así nosotros hicimos ese grupito, que nos fuimos... Sacamos un radio fiado. Y los grababan entre todos. Y con un micrófono de esos de los chinos, grababan ahí en la casa en cinta. Compraban ofitas o sanfriaban ofitas y lo hacían así. Hasta que luego, después, vimos que la cosa iba bien y comenzamos a hacer recoletas para ir a grabar. Y iban donde... Jerry Fuerza Delta y ese tipo de tubos. ¿Cómo... ¿Cómo era la metodología? Porque, por ejemplo, yo... Yo que viví un poquito esa época, que viví un poquito... Veía cómo ustedes se juntaban. ¿Cómo... Cómo ustedes se llamaban? ¿Cómo era la... 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 La cosa de los juntes? Para... Para tirarse uno con otro. ¿Cómo era esa metodología? Tú sabes que nosotros al... Al criarnos juntos, ahí en el barrio, esa tiradera entre panas no... No... No existía. Más se quillaban por una novia, una vaina, pero no... Dice que tiradera de... De que por vaina de rap. Por lo menos en el grupo de nosotros. Y más aún que luego había grupos... Que cuando nos socializamos con la gente de Envivienda... Que tenían una visión un poquito diferente de rap. Más de la cultura norteamericana. Porque aquí nosotros estábamos como un mundo de filosofía. Filosófico. Claro, vivíamos un momento como ese y nosotros pensábamos que esa era la bacanería. Pero la gente de Envivienda tenía ya otro estilo más callejero. Pero como muy americanizado. Sí, porque vinieron de afuera. Exactamente. Había uno que se llamaba Camusmú. Otro llamaba Teclis. Pero el micro salió de ahí, ¿verdad? ¿Micro? El micro, güey. El micro también, el micro también. Era de ese grupo. Entonces... No, que yo era niño. En ese tiempo yo vivía ahí. Al lado de Pequero Gandhi. Entonces ahí nosotros comenzamos a socializar con ellos. También se formó otro grupo. Se llamaba Teclis. Que estaba Montana. Que tenía más presupuesto que todos los grupos. Entonces eso se daba a gastar más. Porque podían gastar más dinero. Y se daba a conocer mucho más que nosotros. Pero esa más o menos fue la esencia del inicio. Yo compré unos platos. Porque quería también cantar y diyoquear. Y diyoquear. Coño, pero esa vaina era un lío. Porque un party. A pagar el taxi para cargar con todo eso plato. Y todo eso. Un taxi para atrás. ¿Y tú sabes cuánto nos pagaban? Eso es la gracia. Eso es para que ustedes se dejan a conocer. Pero llegaron a hacer par de actividades cómodas. Sí, hicimos a hacer par de actividades. Pero era... No había dinero, no había dinero. No, la gracia. Eso era proyección. Sí, pero era más la gozadera que el dinero que ustedes veían. O sea que la música, ustedes la comenzaron fue por amor. Por amor. Ahí no había dinero, ni había esperanza de nada. Nosotros... Nosotros... Veíamos cosas nacionales. Como ahora que cualquier rapero te agarra y te llena el Palacio de los Deportes. Te llena el pabellón de bolivor. Como sueño lejos. Y veo un... ¿Tú te imaginas? Nosotros decíamos que fulano en Locasandra. Y ahora tú ves que... La mayoría de los artistas premiados que hacen shows en Locasandra son urbanos. Sí. Esos son sueños que yo cuando yo los veo yo hasta me... Me pongo notálico y me emociono porque yo soñaba con una vaina así. En esa generación de los inicios, prácticamente, ustedes son la segunda generación. Tú le pones que son 2.5. Yo digo que son la segunda. También nace en el barrio un lápiz consciente. ¿Tú llegaste a compartir con Lápiz en esa época? Lápiz y yo hablamos, pero ya cuando... Cuando Lápiz se introduce al grupo porque... Toxicrow, yo, Parker... Por lo menos hasta donde yo conozco iniciamos primero que Lápiz. Luego yo me retiro, por lo que te acabo de explicar, de los costos que yo no podía sostener. Una aguja de unos platos eran 800 pesos. Yo tenía que comprar una aguja semanal. Y 800 pesos te estoy hablando... ¿De cuando los cuartos valían? Cuando el sueldo mínimo era 1.400. Una cerveza era 100 pesos. ¿Quién dijo? 50 pesos. No, muchachos, con 100 pesos... Como 50 pesos, más o menos. No, muchachos, entonces... Yo me acuerdo que yo hablé con los muchachos. Mira, yo no voy a poder seguir con esto. Me voy a quitar y me voy a poner a trabajar. Y luego los muchachos dejan... Ya como yo me quito, ya el punto de reunión y de grabadera ya no deja de ser mi casa. Ellos hacen otro ambiente y se mudan entonces a la charla. Ah, porque era en tu casa el punto de reunión. Claro, claro. Sí, sí. Ahí era que era su casa. En la 37 era que se me abató. O sea, que ya en el 98 usted duró... En el 2000 ya usted ya no pertenecía porque entiendo que en ese tiempo la música dejó de impactar. El hip, el hip, el rap. El rap. Entonces es donde Toxicroft hace otro movimiento que creo que se llamaba... El complot record. Peso completo. Peso completo. Peso completo en el 2000. Sí. Usted formaba parte del peso completo. Yo me acuerdo que ya yo no estaba, pero me invitaron para grabar un tema. Que el grupo que nosotros formamos juntos era Ministerio Profético. Y yo me acuerdo que yo rapeaba de que apartate que voy para adentro unificando pensamientos a través del tiempo. Era que va a ir a filofos... Sí, 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 se va a ir a atarrar. Se lanza mi negro compartiendo el producto agrario como buenos hermanos. Peso completo se involucra en esto. ¿Representa el Ministerio Profético? O sea, como que ellos no representaban a nosotros. Pero ya yo estaba bien quitado. Pero ellos me invitaron para hacer ese tema y lo hicimos donde Henry Forzaderta. Y grabó TBS, que fue un grupo que salió de la CIA, grabó Peso Completo y grabé yo y otro muchacho Vaticano como Ministerio Profético. Pero yo participé solamente en esa canción. Ah, pues si te buscaron tú tanto afuera porque tú eras duro entonces. Claro. Porque no, cualquier gente lo busca y que se fue y... Bueno, yo no digo que yo era tan duro, pero creo que lo que se quiso hacer era como involucrar a personas de... ¿De afuera? De todos los grupos. Ok, ya. De todos los grupos que existían. Ah, salió como histórico. Exactamente. Claro. Allí salió Julio, salió Baraka, salió el Vaticano, salió Toxicrow. Guasical, Guasical no salió ahí. Guasical salió. Sí, fue una vaina de un par de gente. Sí, porque el albino, el albino, era durísimo. Y salimos un grupito de gente. Yo me acuerdo que en ese día estaba decano y diablo, este tigre que tenía una cara feísima, que te daba miedo de verlo, que era raperro. De cano, no, de cano no. ¿A dónde tú sintonizas a decano? Mecano, mecano, mecano era lo que se llamaba. Y a ver, mecano, que era de un grupo de Villaduarte. Y había otro tipo ahí, wow, no me acuerdo el nombre de él, que me disculpe, pero ese tipo también era duro en esos tiempos. Estaban ahí grabando y nosotros grabando con ellos y nosotros teníamos, vamos a romper para que se den interviene que nosotros somos duros también. Claro. Tú que mencionaste a decano, ¿de cano llegó a compartir con ustedes en esa época? No, no. Realmente yo no recuerdo haber visto a decano compartiendo con... De esas personas que sí nosotros interactuamos, nosotros interactuamos con el núcleo, Salomón, así de esos raperos. Salomón, correcto. Con Ale X, la gente de The Clip, la gente del Ciclo de la Muerte. Esa más o menos gente con Beethoven Villamán. Había un tipo que era durísimo en ese entonces también, que nos ayudó muchísimo y nos enseñó a rapear también. Es la botella. La botella era... ¿Ustedes recuerdan la botella? No. Un chiquito gordito. Díganle a Tozy Crow que le hagan los cuentos a la botella. Va a ver la entrevista. Hay que traerle. Que le hable un chingo a la botella, pero la botella nos ayudó también. Tozy Crow te menciona mucho. A ti, cuando se trata de hablar de música y de la historia, Tozy Crow siempre te menciona a ti, tanto así que en su biografía de él, que está en Google, aparece el nombre tuyo. No, porque después que yo salía Ander Fabio, él juntó en mi casa y ahí nos juntábamos a escribir, a pensar. Nosotros nos subíamos de noche al secho en mi casa. Páquez, Jim Magnum, ¿cómo que se llama? Vaticano, Dani Punto Rojo y ahí comenzaba nosotros a hablar pilas de disparates de todo lo que nosotros queríamos hacer y lo que nosotros queríamos llegar a hacer con el rap. Y gracias a Dios, ellos lo lograron hacer, que no se quitaron. Una pregunta, vamos a hacer una pregunta picante, J.Q. Claro, claro, haciendo la salvedad que muchos se estarán preguntando ¿y por qué un rapero de ese tiempo anda vestido de tal manera? Lo vamos a dejar para ahora, lo vamos a decir. Claro, eso viene ahí. Lo vamos a decir, no se desesperen. Una pregunta, ¿tú te atreves a mencionar quién era el más influyente en ese tiempo del grupo tuyo? O sea, el que tú veías, el que más sobresalía. Bien, nosotros dentro del mismo grupo nunca señalamos a uno como el más duro, pero cuando tú ves lo tercero diciendo fulano tiene, fulano no tiene, hay un muchacho que se llama Vaticano que él no tenía letra, pero a todo el mundo le gustaba y le tripeaba porque él tú lo traías como un holder y basta. El estilo. Ah, loco, y a ver lo que era y comenzaba a decir trae disparate pero con su flow y la forma. Un monkey blau, un monkey blau. Más o menos. Pero como lo decía, impactaba. La gente también veía en esos tiempos al tóxico con un flow diferente al de nosotros. Sí. Que se notaba no solamente el flow sino el timbre de voz le daba como una tonalidad diferente, el metal de voz le daba un tono diferente. Y había otro en CA que es un artista internacional ahora pero del área cristiana. Ok. Lo pueden buscar. Eso eran del grupo de ustedes. Blaze Man. Yo no te puedo decir si él era muy duro o no, pero él cantaba en inglés. El que cantaba en inglés no, ese era para. Luego tú podías hablar de un Ale X. Ale X, la charla. Sí, luego vino ay Dios mío que grabó un mambo que comenzó a grabar un merengue un blanquito chiquito. No, un blanquito chiquito. un marihuana era de fuera. Ese se llamaba que cantaba un disco y que this is for your head. Yo soy Castellet. Estoy caminando por las rutas del saber aunque muchos que no quieren entender la nueva caminata que iniciaron. Digan el nombre ahí. Digan el nombre. Los comentarios. Los comentarios. Los que saben de esto de historia. Pónganlo ahí en el comentario. Los comentarios. Ese era durísimo. Ese era... Pero tú tuviste en el cambio de rap a Meren House. No, 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 no. El Meren House fue... El boom del Meren House fue antes de... Fue antes el boom del Meren House. Antes de que tú te sabías. Antes del rap. No, antes del boom del rap. Ok, que fue... El Meren House fue en 95... 95, 96. Que se metió en el de Gales, Tandipapo. Tandipapo, ok. Y después se fue de Gatano. Ya tú sabes. Pero me va a llegar el nombre de ese pana porque él era duro también. A ver, ellos no lo van a decir en el comentario. Ellos lo dicen. ¿Tú crees que no sigan a nosotros tan... Ellos están documentados? Ellos no dicen los nombres ahora. Bueno, entonces, luego que tú estabas para llegar donde tocar algunos temas de usted, porque veo que tiene algunos proyectos, ¿cuándo usted decide exactamente, si recuerda, decir, bueno, voy a dejar la música enódica a otra cosa? ¿Cuándo usted...? Sumándole, sumándole algo a lo de mi compañero. ¿Te arrepientes tú de haber dejado la música aparte de lo que mi compañero te dijo? No me arrepiento porque yo creo que cada cosa yo te la pones con un fin. Fueron muchas las carreras que nos dieron. Fueron muchas las carreras que dimos. Muchas veces caímos presos por ser raperos, simplemente. Solamente por ser raperos. Bueno, solamente por ser raperos. Y caminaban en ese tiempo. Yo me acuerdo que una vez estoy yo con Parker Luther King y íbamos a cantar en el Dragón Dico y en la San Vicente. No sé, Parker me dijo acompáñame a fumarme un cigarrillo y afuera. ¿Sabes la discoteca que no se puede fumar? Salimos, él se está fumando su cigarrillo. Cuando yo veo ese de té que viene de allá para acá. Dios mío. Yo, Parker, bota esa vaina que viene un de té. Porque, simplemente porque estaban los vestidos anchos con trenza. Yo dije, ya se nos van a tirar. Guau, cuando yo di la espalda para entrar para la discoteca venían dos mails y parece que aceleraron y se nos tiraron. ¿Puándo van, raperos? Ay, co... Súbanse para el atacamento porque por ser raperos. O sea, ellos sabían que ustedes eran raperos y se tiraron por eso. ¿Por la vestimenta? Sí, sí. Pero eso duró mucho porque cuando yo cantaba a mí nos agarraron a mí un palo mío. Ah, ¿por qué tú cantabas? Ah, ¿por qué tú cantabas? Una redada. Y el palo mío le enseñó los CD. Digo, ah, ¿ustedes son cantantes? Pues montése para que canten a los que están allá. Ya tú sabes. Eso duró mucho. Eso duró mucho. Y cuando tú ibas a una tienda, muchachos, porque tú y ves tío raperos, los seguridad, si habían 10, 9 eran tuyos. Exacto. Y tú ibas caminando y los te ibas a traer de ti. Y los seguridad a traer de ti. Ay, mi madre. Entonces, ya eso era un sistema de discriminación por la... Por la vestimenta. Por la vestimenta. Sí. Entonces, hubo muchas veces que nosotros tuvimos que salir huyendo de líos porque también los raperos en ese entonces la mentalidad de nosotros entendían que cosas musicales iban a las personales. También, no sé si era tema de orgullo, pero era mucho lío que se armaban y eso también demoró el crecimiento del rap porque la gente no se quería involucrar ni nada. Tú no podías ir con tu jefa, tú no podías invitar un familiar a una actividad porque tú tenías miedo que se llamara un lío. Una pregunta de imaginación. Vamos a suponer que usted hubiera seguido rapeando. Tú sabes que hay dos... Ya hay dos... Dos géneros musicales aquí. ¿Cuál usted se inclinaría? Dembow o rap? Ese fue otro tema ese fue otro tema que no dejó tampoco crecer el rap porque nosotros somos de un país caribeño. La gente le gusta la alegría, le gusta el meneo, le gusta la baña. Nosotros invitaban a una gente a una discoteca sentados a cantar un rap y la gente ahí. Y a poner al neurono a pensar. Ya a la media hora ya la gente lo que se quería ahí. Y nosotros entendíamos que cantaba reggaetón, nosotros queríamos que era inferior. Y ustedes recuerdan también que cuando se saquearon Capel Doe, que se saquearon Capel Desbou, eso lo tiene que lo lo choco y esto lo tiene que lo duro. Pero nosotros estábamos no errados en ese sentido. Luego que yo salí, a muchos de ellos les aconsejaban, loco, canta tú el Desbou, si es el Depan Desbou. No, yo no canto eso. Sin embargo, los resultados han dado la razón a quienes se vinieron a poner Desbou. El tiempo dio la razón. Porque tú puedes tirar el salami de carne premium, de carne que se yo qué, que se yo cuánto, de un cerdo que lo que comía era esto, que se yo cuánto. Pero si a la gente le gusta el mame rinde, el mame rinde que tú tienes que darle. Eso es. Porque al final el público es que decide. Ya lo sabes. Tú puedes ser un compositor durísimo pero si a lo que le gusta a la gente es un IOU, dale IOU. Eso es así. Ahora, tú lo que no puedes es corromper la sociedad. Que lo que tú digas mal influya. Sí, yo te recomiendo canta lo que tú vives, pero sepa lo decir. Porque Juan Luis Rivera dice, yo le hago esto a las mujeres y la gente se lo celebra. Pero entonces hay que saber cómo decirlo. Eso es así. Entonces, no me temer de decir cuándo decide retirarse y a qué se dedica o qué ha hecho durante este tiempo. Bien. Yo me acuerdo que en el año, creo que fue por el 2000, por ahí. Sí, porque Dani, yo me acuerdo que Tóxico y Dani fueron a mi casa y Dani Punto Rojo y yo le estaba diciendo por quién votar. Vota por este, vota por este. Yo me acuerdo que por eso era el año 2000. Ahí yo hablé con ella y ahí fue que yo me retiré. Me retiró por el tema que te dije, que me salía muy caro y no recibía beneficio. Y ahí yo me puse a trabajar, me dediqué a estudiar y esa hacía mi vida, formarme y trabajar. Ok, le pregunto porque vemos, estuve mirando que ahora usted está haciendo política, está haciendo política y a uno le cuesta decir, ¿cómo va a ser que un rapero de los años antaños, como dicen? Parte importante del movimiento. Una gente con conocimiento. Un rapero cualquiera. Muy importante. Una gente con conocimiento del rap. Sí, muy importante. De los inicios. Exacto. Hoy, en pleno siglo XXI, usted decide hacer política. ¿Qué lo motivó a eso y por qué? Bueno, yo, como te dije, yo me dediqué a estudiarme y todo lo que yo me formé fue en el área de la ciencia política y la administración pública, relaciones internacionales, derechos humanos, geopolítica y seguridad y defensa. Eso fue lo que hice, tanto en la licenciatura y especialidades como maestría. Y, estando con esa formación, tenía el deseo de ejercerlo desde el área de la administración del Estado. No lo había hecho porque no había conectado y me había identificado con un partido hasta que me conecté con opción democrática que tiene valores éticos y morales en lo que yo creo porque sus líderes predican con el ejemplo y no discrimina a la persona por su condición religiosa, sexual o cuánto dinero tiene. Por ejemplo, hay partidos políticos que para tú inscribirte te cobraban 300 mil pesos para inscribir una candidatura y si era presidente tenía que inscribirte con un millón de pesos. Los regidores tienen que dar 100 mil pesos. El que paga 100 mil pesos para inscribirte a una candidatura es porque lo va a sacar. O sea, que usted no tuvo que dar nada. Nada en opción democrática. ¿Y qué partido es? Opción democrática. Opción democrática. Partido de opción democrática. Ya participando en opción democrática tenía la intención de ser un dirigente, de aportar partido con lo que yo sé hacer. Pero en el año pasado, en octubre, mi hija tuvo un accidente de tránsito y la ambulancia la llevó al Darío Contreras y ahí yo me di cuenta que si tú no te metes en la política ya sea participando de ella o exigiéndole a los políticos, la política se mete contigo. Tú puedes trabajar, tú puedes esforzarte, tú puedes desarrollarte, pero viene un político y toma una decisión que te afecta a tu vida. Entonces, ver esas condiciones deprimentes como trataban a los pacientes de los servicios que reciben la gente en un hospital público, yo dije esto que hay que tratar de aportar. ¿Cómo aportamos? Desde dentro. Y decidí tomar la decisión de apilar al regidor. Un regidor no es que va a administrar la salud pública, que fue lo que me motivó, un tema de salud pública, pero puede colaborar en que haya más iluminación, que haya señalización, indicaciones de tránsito, coordinar con la DGC y el INTRAN para organizar el tránsito para tratar de reducir el accidente y que menos personas pasen por lo que nosotros pasamos en ese momento. ¿Alguna pregunta? Con respecto a eso de la política y tú mencionaste algo parecido a aporte que tiene que hacer la persona para para candidatearse. Entonces, tu parecer con respecto a eso, si yo tengo que poner X cantidad de dinero para yo querer optar por una opción política, yo lo quisiera ver para atrás. Imagínate, si tú, un regidor gana 200 mil pesos mensuales en Santo Domingo y invierte 10 millones de pesos durante todo el periodo que va a durar como regidor, su salario no le da para para conseguir los 10 millones de pesos. Para conseguir lo que invirtió. Entonces, ¿cuál es la intención de hacer esa inversión de dinero para perder? Entonces, yo entiendo que las personas que hacen ese tipo de inversiones lo hacen buscando recuperarla de alguna manera. Y si la ley no te da la facultad para tú recuperarlo lícitamente, ¿cómo lo vas a recuperar? Entonces, por eso yo trato de, por eso me fui por la Sion Democrática. La Sion Democrática todos los meses brinda a la población el dinero que ha recibido por parte del Estado o por parte de donaciones de los miembros y cuánto ha gastado. Hacer rendición de cuenta. Yo pretendo hacer rendición de cuenta, yo pretendo aclarar de dónde vienen mis recursos y otra de las cosas que yo pretendo hacer es no dejar de trabajar del sector privado donde me desempeño por una posición de regidor. Muy bien. Hacer mi representación para que lo que yo pueda mostrar no sea porque se malinterprete de algo. Vemos que la juventud está incursionando mucho en la política. Vemos a Omar Fernández, te vemos a ti. ¿Qué motivación necesita un joven ahora de ahora aparte de la que tú tuviste que fue un accidente? Aparte de eso, una motivación que un joven necesita para incursionar en la política. Que no sea dinero, que sea otra cosa. Yo creo que los cambios que nosotros como sociedad anhelamos, tenemos que luchar por eso. Yo creo que es lo primero que tiene que hacer un joven. Y si no quiere aspirar para ser parte de los cambios, pero que exija a los políticos, que eso es lo más importante. No cogerle 200 pesos a un político para votar por ti y te veré en cuatro años más cuando haya televisión que tú vuelvas a darme 200 más. No. ¿Tú quieres que yo vote por ti? ¿Qué tú propones? ¿Cómo tú vas a hacer que la sociedad cambie? ¿Y cuáles son los planes que tú vas a desarrollar en estos cuatro años? Por eso yo le digo a los jóvenes, verifiquen mi perfil, verifiquen mi propuesta y si entienden que valen la pena, me apoyen. Yo estoy en la casilla 29 del Partido de Acción Democrática. Compares mi propuesta con los otros regidores y verán que las mías son mejores porque ellos no tienen. ¿De qué circuncrición? ¿De qué circuncrición? Yo soy de la circuncrición número dos que representa a los Minas, a los Tres Brazos, Lucerna, Vista Hermosa, Los Cartones, Vietnam, Catanga, La Barquita, El Dique, el Barrio, el Invi, Las Enfermeras, el Ámbar, Barrio Puerto Rico, todos esos sectores, los Minas Viejos, la Ardea, todos esos sectores pueden votar por Heriberto Tejada. Ok. Heriberto, démele un mensaje a la juventud para despedir el programa. ¿Y sus redes sociales? Bueno, yo estoy, me pueden buscar en heriberto tejada.com que es mi página web. Mis redes sociales en Instagram me pueden buscar como Heriberto Tejada y también en Twitter me pueden buscar como Heriberto Tejada y mi exhortación es haga lo que le guste. Yo fui rapero, no me avergonzé cuando era unos tiempos de discriminación y ahora estoy incursionando en política porque me siento identificado con ella y no dejo de decir de dónde soy, que me gusta el desbobo. Si tú me preguntas cuál es el más duro ahora mismo, yo te digo cuál es el más duro, cuál es el más pegado, te digo cuál es el más pegado, lo canto, lo bailo, lo brinco, donde quiera que yo esté, independientemente que yo ocupe una posición de gerente, independientemente que esté aspirando un cargo, haga lo que le guste. Ese es mi mejor consejo. Señores, con esta nos despedimos. De este lado se despide un gran servidor José Luis Santana y este es El Comploc. El Comploc. El Comploc. El Comploc. El Comploc. El Comploc. El Comploc.